Este once inicial sorprendió, sorprendió la verdad, el primer partido oficial en la segunda era de Reinaldo Rueda y ¿qué les pareció este planteamiento? A ver Alan, te pareció una sorpresa... Te quiero escuchar a ti primero Alan, te pareció una... ¿Qué cortes? ¿Qué cortes? Mira, pero te quiero escuchar a vos. Que matemos primero y a ver qué digo. Yo me quería zafar la pregunta, vaya que lo intenté en tiempo récord. No, 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 aquí nadie se puede zafar de nada, ¿ok? Hay una cuestión, sí me sorprendió la formación, creo que tuvo esa formación inicial 35 minutos, lo voy a catalogar de esos buenos minutos de los que les hablaba, de ese buen juego. ¿Por qué? Porque el medio campo hizo también una labor importante. Ya vimos que nuestro problema, o quizás nuestros dos principales problemas sean la línea defensiva, es demasiado frágil y seamos sinceros, se ha intentado con línea de cinco, con línea de cuatro, con fulano, sultano, mengano, con Denil, sin denibro, con el otro. Se ha intentado con todo, se han cambiado parejas de laterales constantemente, le han buscado a la saga. Pero ese es uno de los principales problemas. ¿Cuál es el otro? ¿No hay gol? No hay gol, cuesta mucho, hay que generar un montón de ocasiones para que esta selección convierta. Entonces, la alineación sí me sorprende, más no me desagradó. O sea, esperaba con la alineación un peor primer tiempo, ojo, primer tiempo. Claro, hay errores que marcan y salvan. Por ejemplo, el error del asistente, señalar un fuera de juego que hubiese que cargado con Milor como el hombre del error en el gol de Jamaica. Correcto. Pero no sé, el tipo tiene, el tipo tuna hoy de que el que se equivocó con el asistente. Hoy me y al minuto cinco. Y te cambiaba totalmente el partido. Sí, lógico. Te dejaba hasta arriba. Claro. Y ojo, ojo, que nos vimos mal defendiendo con mucho, mucho espacio a espaldas de los defensores, que ese es otro de los grandes problemas. Hay que mucho por corregir en esta selección y cuidado, hoy se perdió contra una de las dos mejores selecciones que va a enfrentar Honduras, posiblemente las eliminatorias. O puede que solo enfrente a una de las dos, porque para mí Panamá y Jamaica están arriba. Luego pueden poner ustedes a Costa Rica, después a Honduras y acercar a Honduras en la misma línea. Guatemala, aquí, quizás un poquito más trabajo en El Salvador, pero ojo, no van a estar Canadá, Estados Unidos, México. Y las que están donde son tres boletos directos, habla. Ahora no te la ves, Felipe. ¿Sorprendió o no sorprendió, Cristian? Sí, y es que claro, como lo hablábamos, Alan, lo que estamos discutiendo en este instante es el planteamiento de Reinaldo Rueda. Es fácil pegarle con el periódico, no del lunes, sino que del viernes en la noche. ¿Por qué? A ver, la alineación la tengo yo antes del resultado, ¿no? Pero te voy a hablar de cosas que a mí me sorprendieron, voy a ser sincero, negativamente. Yo no me esperaba a Debron García como titular central. Yo me esperaba a Marcelo Santos, yo me esperaba al propio Luis Vega, no me lo esperaba siendo pareja de central de Neil Maldonado con Debron, no me lo esperaba. No me esperaba a Luis Vega como lateral izquierdo, me esperaba a Ricky Zapata. Más allá de que, asumo que Reinaldo Rueda trató, entendiendo que el hombre más peligroso de Jamaica estaba por el costado derecho, voy a ponerle un tapón, ¿no? Por el costado izquierdo. Pero me parece que habría otros que podían cumplir con esa labor, como el caso de Franklin Flores, por ejemplo. Pero, claro, es fácil decirlo desde hubiera hecho tal cosa. Porque Luis Vega, pues en el papel, parece ser un jugador que comenzó como lateral, que domina la posición, que defensivamente lo hace muy bien, que es joven, que es rápido, que es dinámico. Pero, oye, lo superaron una enorme cantidad de veces. Y hubieran dicho algunos, bueno, la medicina aquí es Ricky Zapata. Entró, creo que pasaron tres segundos, voltearon mi reloj y ya habían sacado amarilla. Ni me había fijado que le habían cortado ya las trenzas cuando lo habían amonestado a Ricky Zapata. Ese es el problema, que quizás por eso Reinaldo Rueda no lo utiliza de titular. Porque hay jugadas muy lógicas en las cuales se va con todo. Yo quiero que ya no le pregunten más a Rueda por Maynor y David Suazo. Quiero que le pregunten, profe, ¿por qué no jugó Jorge Álvarez como titular? Por favor, quiero saber por qué el hombre de mejor pie, de mejor juego, de mejor nivel, de mayor rendimiento con la selección y con su club, no fue titular. Tiene algo que ver con el campo, tiene algo que ver con su planteamiento. Ya basta de las preguntas de la ilusión y que qué va a pasar y que son mejores los de ahorita que los de antes. Ya basta con eso. Podemos preguntar del partido. Podemos preguntarle, profe, Jorge Álvarez, ¿por qué no? ¿Por qué Acosta le gana el pulso? ¿Por qué determinó usted que Brian Acosta y David Flores eran los ideales? Experiencia. Legionarios. 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 ¿Por qué se ha caracterizado a Rueda? Pero sí, Jorge Álvarez. A ver, pero ok, te compro ese, ok, que por experiencia, lo que sea. Pero, a ver, yo no me esperaba a Acosta y tampoco me esperaba a Joseph Rosales como extremo izquierdo. Una más que es del técnico que, hey, yo a Rueda lo quiero ver triunfar, quiero que nos lleve la Copa del Mundo, que nos lleve la Copa América, que nos haga pelear el Final Four de la Nations League. Pero, a ver, regresás a Pinto, te la tenés que jugar con Joseph, que fue rescatable, pero tampoco hizo un partido demasiado brillante. Y no estoy diciendo que Pinto habría hecho un gran partido, se te lesiona a Chirinos en el trayecto. Son cosas que también al director técnico se le tienen que preguntar. ¿Qué criterios está tomando para poner un once en el que, evidentemente, vos ves los primeros 15 minutos, no creo que el plan de Rueda fuera que le anularan un gol a Jamaica y que te pusieran una pelota del poste el primer tiempo? Felipe, vos al hacer el once inicial, en este caso Reinaldo Rueda, no se va a imaginar este tipo de escenarios. No sabía que Michael Chirino se iba a lesionar. Venía con ese resentimiento, sí. Son cosas del fútbol, son cosas que pasan. Vos no sos adivino, no puedes decir. Hubieses pensado, no, el hubiese no existe. Vivís el presente y si tenés estas piezas, pues las vas a usar porque es lo que tenés. Sí, pero ¿a dónde el presente tiene mejor presente de Ebron García que Marcelo Santos? Pregunto nada más, ya que hablamos del presente de hoy. No, ¿verdad? No, no, pero es del gusto del entrenador. ¿Qué puedes hacer? Sí, Cristel, vamos a ser claros. Hay muchos jugadores en esta selección que no es para estar en la selección nacional y mucho menos para ser titular. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo con vos, totalmente. Menciono el caso de Maylor Núñez. Bueno, Maylor, Ebron, yo te digo, ¿qué pasa con Ricky Zapata? Cuando estaba en Real Sociedad no lo pedía nadie, llegó al Motagua y todo el mundo porque ha jugado dos, tres partidos buenos con Motagua. Es que tiene que ser selección. ¿Cuánto le metió a la Juelense, amor, que es la base de esta selección nacional en zona defensiva? Cinco. ¿Le metieron cuánto? ¿Cinco? Cinco. ¿Cinco, no? ¿Cuánto le metieron a Real España cuando anduvo en esos torneos? Allá en Vancouver le metieron cinco. ¿Cuánto le metieron a Olimpia en México? Cuatro. Y son los que conforman la zona defensiva de esta selección nacional. O sea, esos son los elementos que hay ahora. Y aquí el detalle es que nuestro caudillo, el que juega a Fodera, nuestro referente, el que ha estado en todas las categorías, el que juega con uno de los mejores defensas italianos de la última década, Emil Maldonado está en esta selección. Y no marca la diferencia como zaguero que uno, Felipe, Cristel, cuando vea la formación, vea el nombre de Emil Maldonado y uno se sienta tranquilo, sabe que hay un zaguero. ¿Me entienden ustedes cuando veían que Maynard Figueroa sí estaba para jugar en la selección en aquella época? O que iba un Muma Bernardes en la selección en aquella, Muma. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita esta selección en zona defensiva? Para mí, un líder, un tipo que ordene, no es irle a gritar al adversario ni reclamarle al árbitro tarjetas ni faltas, no. El tipo inteligente, tangente, que diga, anda, no, voy a esta, cerrada, cortada, vamos, salimos, jugamos así. Ahora, para mí, si hay que elegir en cuanto a la individual, un futbolista, a mí me encantó el partido de Choy. A mí me gustó mucho el partido de Choco Lozano, ¿eh? Mucho, mucho. O sea, hoy estuviéramos hablando de Choco con una asistencia de taco en caso de terminar en gol la jugada. De acuerdo. No, hablábamos de un partido brillante porque Anthony de verdad que entendió el rol de capitán, estuvo comprometido, incluso lo veíamos bajando bastante a la mitad del campo a marcar cuando los centrales se pegaban con los contenciones. Ahí por ahí estaba Anthony tratando de dar salida, tratando de extender la cancha con Andy Nájar, con el mismo Palma, con Joseph, que a veces no terminó de entender la jugada. Incluso en la primera mitad hay un pase filtrado entre líneas del Choco, que es espectacular, pero Rosales, que no es un hombre de gol, pues tampoco termina por definir correctamente. Es lo que hablamos, ¿no? Que, claro, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Él hubiera, no existe en esto del fútbol. Felipe, dime. No, mira, ahí el punto que tocaste, ¿no? De cuando su planteamiento para defenderse y traérsele empate, a diferencia cuando se arma un equipo para ganar un partido. Y comparto, no me gustó para nada, por ejemplo, el Nájar muy adelantado, sí, te puede dar esa función porque ha sido carrilero. Conoce el puesto, para que no le hagan el dos contra uno en la banda contra Milor. Sus cuatro defensas, los dos laterales, son tipo clavados ahí, no tienen el ida y vuelta. Si tienen ida, no tienen vuelta, olvídate. Y por eso puso a Rosales al otro lado, que tiene vocación de marca, para que no hagan tan cega ahí. O sea, prioridad de defenderse hasta con ocho. Pero, imagínate, con ocho, de corte defensivo y aún así Lozano, bajaba para apoyar al mediocampo. Correcto. Bueno, este partido que concluyó, uno por cero a favor de Jamaica. Este martes se viene el segundo partido, la segunda prueba de fuego para Reinaldo Roda y la selección nacional. ¿Qué podemos esperar de la selección? Bueno, juega en casa, juega con su gente, juega con esa euforia que vuelve el fútbol a la capital. Esperemos y sea un buen resultado para colocarse en los primeros lugares de esta competencia. Así que, bueno, hablar del mal resultado y esperar que este partido del martes pueda cambiar, Felipe. Bueno, ojalá que las cosas cambien. No se preocupe, no, todo es malo. Y ojo, con esto hay que decirlo, hay que tenerle paciencia a Reinaldo Rueda, tiene poco tiempo en el cargo. No, no, no. Pero, 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 último, 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 hay que preguntarle por cosas que nosotros no entendemos. ¿Ok? Como la no, el no juego de Jorge Halpern. No, Cristel, calma. No, no, vamos a ir con la paciencia, la paciencia ya se acabó. Bueno, vamos. Vamos con más información. No tenés paciencia en un mes, imagínate.